Buenas tardes Oaxaca, buenas tardes visitantes nacionales y de todo el mundo. Ya estamos de nuevo aquí como cada año lo hacemos en la octava de lunes del cerro. Y por eso les vengo a decir que acabamos de llegar. Medio viaje fue subir, medio viaje bajar. La montaña atravesamos y la friega fue inclemente. Pero ¿qué tal? Ya llegamos. Tuxtepec está presente. Sí señores, yo soy Tuxtepec y le digo a mis hermanos de las otras regiones, hoy que juntos laten nuestros corazones, mostremos al mundo con marcado empeño el orgullo nuestro de ser oaxaqueños. Ya se escuchan los acordes. De música sin igual y una feria de colores, el atavío regional, que lucen bellas mujeres de mi rincón tropical. Con un porte señorial hacen su entrada triunfal, luciendo primores mil los bordados del buipil. Y ya se inicia la danza que causa alegría, asombro. Baila doncella la danza con una piña en el hombro. Negras trenzas te coronan, fusileña, niña mía. Los motivos que te adornan todo color y alegría que tus finas manos bordan. De hermosura angelical la de Jalapa de Díaz, la de Valle Nacional, rostro que es sol de mis días, flor que adorna el tabacal. De rojo tu hermoso atuendo hay morena de Ojitlán y pajarillos y flores en su traje va luciendo la muchacha de Izcatlán. Soy Altepec primorosa, mujer de facciones bellas. Cubren tu atuendo de diosa, flores que forman estrellas. Blanca túnica de seda que adornan las mariposas. Cabellera que se enreda en mil histones y rosas. Tuxtepecana preciosa. Baila con garbo morena. Baila la danza, mi niña, que las notas ya resuenan. Baila, baila, flor de piña. Baila, 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 flor de piña. Baila, 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 baila. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!